Música Al parecer es un día normal en las clases del Instituto Santa Lucía, sin embargo aquí hay una problemática que está afectando directamente a los docentes. Diciembre, enero y empezando febrero, durante estos meses los maestros de este instituto no han recibido su salario, todo porque el Ministerio de Educación no le ha pagado al Consejo Directivo Escolar. El MINED no ha depositado fondos a la institución y por eso es que el CDE no nos ha podido cancelar a nosotros los maestros pagados por CDE desde diciembre. Acá tenemos compañeros que dependen totalmente del CDE. Esta situación ha llegado a su límite. Estas personas, al igual que la mayoría de salvadoreños, deben de pagar mensualidades. A mis hijos ahorita les hace falta comprar uniformes. No tienen zapatos ahorita, yo no les he comprado zapatos porque no he podido comprarlos. Están utilizando los uniformes del año pasado. Yo creo que esas circunstancias de muchos maestros. Y me atrevería a decir que no solo acá en el instituto, sino en muchos institutos a nivel nacional. A pesar de todas las limitantes por las que pasan, asisten puntuales para desempeñar su rol como docentes. Sin embargo, hacen el llamado a la entidad responsable. Hay que pedirles que se pongan la mano en la conciencia y tratemos de solventar esta situación. Y si ya es insostenible este tipo de programas de gratuidad de educación, pues tienen que ver a nivel de asamblea legislativa si hay modificación de leyes. Otra problemática del instituto es que no dan abasto con la cantidad de estudiantes. Incluso, hay muchos que intentaron inscribirse, pero no fue posible. Tenemos una superpoblación en esta institución, a pesar de las necesidades que tenemos. Esperamos también, como les digo, ayuda especialmente del gobierno y algunas instituciones que nos quieran colaborar para lograr de la mejor manera y servirles mejor. Son solo dos maestros en este lugar de cientos que no les han pagado porque el Ministerio de Educación no ha depositado el dinero. Una problemática que de no solucionarse a corto plazo, los afectados ya no serán solamente los maestros, sino los alumnos que no recibirán clases. Camarógrafo Emerson Amaya, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.